Para Adrián, uno, ya el nuevo general rectificó, se le solicitó la rectificación y hizo la rectificación en titular. Dos, mi involucramiento en las llamadas de esas operaciones fue en el 2012, haber dado una opinión legal sobre si se podía pagar o no en dólares una obligación asumida en Bolívares, que es una función de un abogado en ejercicio. Recuerda que fue cuatro años antes de que yo fuera electa como diputada de la Asamblea Nacional, pero tres, del punto de vista filosófico, se dio una pregunta como la siguiente. ¿Es Einstein responsable de la bomba de Hiroshima? Ok. ¿Por qué razón crees que lanzaron ese titular así? O sea, para perjudicarte. Dos y dos son cuatro. Cuatro y dos son seis y seis, dos son ocho y ocho y dieciséis, decía la canción. Y si de manera simultánea hemos venido denunciando el caso de Aragua, del monstruo de Aragua, y atacan de manera simultánea a Voluntad Popular, a la diputada Manuela Bolívar y a mí, con acusaciones varias sobre temas diferentes, creo que dos y dos son cuatro, cuatro son seis y dos y cuatro y cuatro, ocho y ocho y dieciséis. Gracias.